Música A mi gente guerrero por algo les quiero cantar Porque es un pueblito bonito que nunca voy a olvidar Porque aunque me encuentre lejos, siempre lo he de recordar Permítanme a mis amigos que les quiero platicar Que yo no nací en guerrero, pero me acabé de criar Soy nacido en Chalchico y te sacaste carne estatal Sacaste carne y durangueño mi corazón por pintar A mi gente guerrero por algo les quiero cantar Música A Vicente Guerrero por algo les quiero cantar También quiero platicarles de los pueblos alrededor De mi Vicente Guerrero, que son muchos y señor Yo me acuerdo de San Pancho, del Acero y del Ancón También de la Joya y Puanas, de Mancinas con honor De San Isidro y San Pedro, que recuerdo metido Cuando iba a ver a los muchachos, mi compa Panchito y yo A Vicente Guerrero por algo les quiero cantar Y esto es el auténtico paraíso Sonando con Latin Power Music A Vicente Guerrero por algo les quiero cantar También a la Michilia yo le canto mi canción Porque cuando la visito, se me alegra el corazón De ahí me voy para Suchil a platicar con mi amor También paso por Guantelio para dar un chapuzón Porque tiene aguas termales en donde me baño yo Luego me voy al Chatiwites y comiense el pachangón A Vicente Guerrero Durango le quiero cantar A Vicente Guerrero Durango le quise cantar ¡Gracias! 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 Gracias.